Hoy en Abispas y Tomates, paella. Playa, ciudad de las artes y las ciencias. ¡Una masqueta! Y me estalla. ¿Alguien tiene alguna duda todavía de dónde estamos? ¡Valencia, hombros, Valencia! Pues eso, la ciudad donde mejor conocen al Lobo de Arte. A ver si se acuerda de un jugador que juega en el Valencia. Que juega en Zaragoza, que juega en otros equipos. Sí, claro. Uruguayo. Argentino. Paraguayo. Sí, 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 ya está claro. ¿El Lobo? Sí, sí. Ah, Lobo de Arte. Fue bastante buenote. De categoría. Iba bien de cabezas. Que fallaba mucho también, ¿eh? Buen rematador y un buen jugador. Que se emborrachaba de balón. Tenía el pelito así lasio. ¿Y dónde mejor que la ciudad deportiva del Valencia para encontrar amigos del Lobo de Arte? Estamos con Bernardo España, alias Españeta, un asesino del gol, un auténtico lobo, jugadorazo como la Copa de Pompino. Yo a los 15 días ya sé de qué me cogía cada uno. No daba trabajo de nada. Un gran profesional, lo digo, de verdad. Eso sí, una vez dejaba el entrenamiento y tuve que ir a despertarlo. Era un Derminolo auténtico. ¿Cuál era el número del pie del Lobo de Arte? El 23. ¿Le olía mucho los pies? Un tío tiene que ver, oír y callar. Es lo que he hecho yo 40 años. Bueno, pues como ya sabemos bastante sobre el Lobo de Arte, yo me voy pitando para Zaragoza.